¿Cuántos hijos tenía realmente Andrés García? El mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de uno de los galanes del cine de oro mexicano, Andrés García, quien perdió la vida a los 81 años, tras presentar malestares de salud que le dificultaban la movilidad y lo mantenían en constantes recaídas en cama. Cabe a recordar que el famoso actor méxico-dominicano tuvo varios hijos de diferentes relaciones, de las cuales dieron fruto Andrés, Leonardo y Andrea. Sin embargo, también tuvo una cuarta hija, la cual se enteró cuando ella era mayor y con quien ha tenido muy poco contacto. A continuación te contamos todos los detalles de este chismecito. Pero antes de comenzar, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde podrías ganar muchas sorpresas y también visítanos en nuestra página web exafm.com, donde encontrarás esta y muchas más notas. Ahora sí, ¡arrancamos! ¿Conocías a Michelle, la cuarta hija de Andrés García? Aunque se decía que el actor quien inició su carrera a los 25, realmente nunca guardó un vínculo especial con sus hijos. Incluso reveló que hasta hace algunos años supo de la existencia de Michelle, una joven que vive en República Dominicana y que está muy alejada de los medios. Fue durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que el originario de la República Dominicana mencionó la existencia de una cuarta hija y que al igual que con sus hijos Andrea, Leonardo y Andrés, no tuvo una relación tan cercana e incluso solo la contactaba en algunos momentos. Son cuatro, Michelle Arena, son cuatro que yo pueda acordarme ahorita sanguíneos, mencionó. Además dijo que conoció a su hija hasta que tuvo 36 años, debido al miedo que tenía su madre de que se la llegara a quitar. Yo me vengo enterando de que existe cuando ya tenía 36 años, porque luego a las mamás les pasa algo raro al tener un hijo de una persona famosa, porque creen que uno se los va a quitar. La he visto dos o tres veces, señaló. Cabe resaltar que antes de fallecer, Andrés García tuvo una mala relación con sus hijos, quienes no estaban de acuerdo con la relación entre el actor y Margarita Portillo, a quien acusaban de interesada. Sin embargo, finalmente se reveló que los únicos beneficiarios en el testamento del actor fueron su esposa, quien lo acompañó hasta las últimas instancias, así como sus dos hijos varones y la madre de ellos. Sandra Vale ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que la relación de Andrés García con sus hijos fue tan mala? ¿Alguna vez has tenido algún problema con tu papá que lograste solucionar? Cuéntanos otra vez en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm. Ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!